¡Bruaaaaaah! Es genial, ¿sabéis? Porque para que me ilumine mejor la luz me estoy poniendo a hablar frente a la ventana Y como ahora se sume a alguien va a ser muy gracioso Y muy embarazoso Que por cierto, para el que viva debajo de una roca es el tema de esta semana ¡Tengo un rizo! ¡No quiero un rizo! En realidad no sé qué hacer para este vídeo Iba a hacer lo de los sketches, pero ya me lo copió caos Iba a hacer lo del top 5, pero ya me lo copió Lita ¡Voy a mataros a todos! ¡Meh! ¡No me puedo dejar el pelo bien! Pinche pendejo, me lo voy a tener que planchar El tema de esta semana es para el que viva debajo de una piedra Puto rizo de los cojones, es cosas embarazosas ¡Ay, Manta! Pues fíjate que es que he estado en la piscina Y pues así como que parece que me entró algo Y pues mira, la neta, que soy virgen, ¿eh? La neta, o sea, yo no te miento Esta excusa de algo que sucedió en la piscina Que algún cochino hizo algo en la piscina Y me tuvo que tocar a mí, ¿sabes? Pero palabrita que yo no hice nada Que yo soy bien virgen, yo estoy siendo bien virgen No, ahora en serio ¡No! Pues es que me senté en un excusado público Y tú ya sabes que esas cosas no las limpian nunca Y pues tuve la mala suerte, ¿no? Pero de verdad, de verdad, que yo soy virgen De verdad, la neta Que no, que no Que no se lo cree nadie Una de las situaciones más embarazosas en las que me he visto abogada Fue mi intento de pérdida de la virginidad Que lo comento aquí Si queréis pasaros a verlo Aparte, gracias a mi miopía Lo cual ya he comentado también en otro vídeo He sufrido situaciones de lo más extrañas Ya desde el típico de que te cruzas con alguien por la calle Y resulta que no, no tenía ni se parecía a la persona que tú creías que era Pero otras más complicadas del tipo de que ves a alguien al otro lado de la calle Haciendo Y tú te crees que te estás salvando a ti porque te lo crees y ya está Y te quedas así plantado mirándole Digo, pa' corroborar, ¿no? Que te habla a ti, pa' corroborar Y el tío Total, que coges y te acercas, ¿sabes? Y te pones delante suyo y tú ¡Hola! Y tú, ¿quién coño eres? Y así, la forma que tienes de salvarte de la situación, ¿sabes? Así en conjunto y no sé por qué pongo este acento Es básicamente esta Disculpa Estaba a la estación de Tubus Tu reconoces cuál es el sitio en el que se establece Y ya está Eso es todo Eso es todo lo que tienes que hacer Entonces ya el tío se piensa que simplemente eres un guiri repugnante Y te dice No hablo tu idioma Y te va Tan contenta Pero con tu orgullo Subío Me, 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 me Y en cuanto al ámbito social Que me ha pasado muchas veces No, esto en particular No, no De esto que vas al baño de alguien a una fiesta O reunión Cuando parece que está todo el mundo así como Que muy metido en la conversación Y todos están así como Muy exalterados, ¿sabes? Y crees que nadie se va a dar cuenta Y tú coges y dices Este es mi momento, voy al baño Y entras en el baño Y resulta que haces mucho más ruido De lo que tú pretendías Pero bueno Según tú La conversación acalorada Sigue estando en auge En el salón Y todo lo tuyo Total, terminas Tiras de la cadena Y ya Un escalofrío Te recorre por la espalda Cuando no estás escuchando Los gritos de tus amigos Sobre el acelerador de partículas Que es de lo que hablamos en mis fiestas Somos unas personas de lo más cultas ¿Verdad, mamá? Hola ¿Qué tal? Total, que abres la puerta Y no solo te encuentras con que Toda la puta fiesta Está en un momento de silencio De la conversación Y incluso se giran Para mirarte Con el sonido de la puerta O sea, si han oído el sonido de la puerta Es que no habrán oído No solo eso Sino que te encuentras En el pasillo Esperando para entrar al baño Al chico que pretendía Llegarte esa noche Ya con eso Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Este video Este video ha sido planeado Grabado Editado Y subido En alrededor de una hora O sea que Perdonadme por la falta de tiempo Y aquí os dejo los tweets Que me dejaron Sobre situaciones embarazosas Gracias por ayudarme chicos Y por lo del embarazo Que fue una gran idea Y Nos vemos en el próximo video Y estad atentos El resto de la semana A los que quedan aún por subir Un besito chicos Mua